Albert Pujols fue dejado en libertad el pasado 6 de mayo de 2021. Albert se encontraba en su último año de contrato y estaba indeciso si regresaría para el próximo año. La noticia de que los angelinos tomaron la decisión de dejarlo en libertad sorprendió al mundo y creó la incertidumbre sobre el futuro del dominicano. ¿Se retirará u otro equipo le dará una oportunidad? Sin embargo, la pregunta que otros se hacen es mucho más simple. ¿Cómo el mejor bateador de su generación llegó a este punto? ¿Qué le pasó en Los Ángeles? Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a otro video en nuestro canal de YouTube. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Comenta desde qué país nos estás viendo y nosotros te enviaremos un saludo. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción de este video y vamos a darle comienzo a la caída de Albert Pujols. Albert Pujols demostró su talento desde su año de novato. Él mismo estableció las expectativas de superestrella y las cumplió. Albert tuvo sus mejores años con los cardenales y en 11 temporadas se había convertido en el mejor bateador de su generación y en uno de los mejores bateadores en la historia. A sus 31 años, Albert Pujols contaba con un novato del año, 3 MVP, en 7 temporadas terminó en los primeros 5 para el premio de MVP, 9 juegos de estrellas, 2 series mundiales, 1 MVP de serie de campeonato, 2 guantes de oro, 6 bates de plata y un título de bateo. En otras palabras, Albert Pujols había demostrado que iba en ruta a convertirse en uno de los mejores bateadores de la historia. Posiblemente, si se hubiese retirado a los 31 años, quizás llegaba al salón de la fama. En otras palabras, Pujols solamente necesitaba ponerle el signo de exclamación o la cherry en el pastel a su magnífica carrera. Esto nos lleva a la agencia libre de 2011. Para entender la decisión de Pujols, debo explicar un poco sobre el mercado de jugadores. Pujols era sin duda el agente libre más cotizado en la lista y era la mejor primera base en la liga. Era necesario que Pujols tomara el contrato más grande que le pudiesen ofrecer, no importando la franquicia. Y ustedes se preguntarán, ¿Por qué? Sencillo, Albert necesitaba subir la escala de salario para jugadores en su posición. Para que así, otros primera bases tuvieran la oportunidad de tomar más dinero y hasta exigir un poco más. Y ustedes se volverán a preguntar, ¿Y por qué a Albert Pujols le interesa que otros primera bases ganen más dinero? Porque esto también significa más dinero para él. Una buena decisión de Pujols beneficiaría a todos. Esto normalmente pasa con los mejores jugadores en su posición. Por ejemplo, gracias a que Pujols filmó un mega contrato de 10 años y 240 millones, Prince Fielder pudo firmar un contrato de 9 años y 214 millones de dólares. Inclusive, años más tarde, Miguel Cabrera y Joey Boro firmaron contratos grandes, también gracias al contrato de Pujols. Todo esto sucede gracias a que Pujols abrió la cartera de las franquicias y otros jugadores se beneficiaron. Ahora bien, en el 2011, la carrera por Pujols era cerrada. Sin embargo, los angelinos ganaron la carrera. El equipo se veía muy bien y Pujols tuvo una temporada sólida. En su primera temporada terminaron terceros en la división, pero el futuro se perfilaba bien tras la llegada de un joven talentoso llamado Mike Trout, quien ganó el novato del año. Al siguiente año, los angelinos firmaron a Josh Hamilton y Mark Trombo se hizo cargo de la primera base. Albert Pujols pasó la mayoría de la temporada como bateador designado. Pujols tuvo su peor temporada al jugar solo 99 juegos y por primera vez en su carrera no recibió votos para MVP. En el 2014, regresó con una buena temporada y los angelinos ganaron su división. Sin embargo, fueron barridos en la primera ronda y Albert solamente conectó dos indiscutibles. En el 2015, conectó 40 cuadrangulares, algo que no hacía desde 2010. Sin embargo, ya no era capaz de mantener un promedio de más de 2.80, aunque los números de poder se mantenían. En el 2016, impulsó 119 carreras con 31 cuadrangulares. En el 2017, fue la última vez que empujó 100 carreras. Luego del 2018, no volvió a conectar 25 cuadrangulares ni batear un promedio de 2.50. Pujols se había convertido en un bateador de bajo promedio con poder ocasional. Esto llevó a que los angelinos lo dejaran en libertad. Muchas personas y ex peloteros criticaron la decisión de los angelinos. Sin embargo, ellos están buscando la manera de ganar su división y crear un equipo contendor alrededor de Mike Trout. La llegada de Shohei Otani limitó las apariciones de Pujols como designado y defensivamente ya no es el mismo. Los angelinos no creen que Pujols deba ser la primera base para un equipo contendor. Sin embargo, él les había expresado que quería jugar todos los días. Y la franquicia tiene otra visión. Así que pienso que fue una buena decisión para ambas partes. Los angelinos quieren ganar y Pujols quiere jugar. Ahora hablemos del contrato de Pujols. Como dije anteriormente, Albert solo necesitaba la cherry en el pastel para su carrera. Sin embargo, nunca pudo mantener el nivel que demostró en San Luis. Nunca batió un promedio de 300. Solamente fue a un juego de estrellas. Conectó más de 30 cuadrangulares en solamente tres temporadas y no ganó ningún premio ofensivo ni defensivo. Sin duda, fue un jugador muy distinto al que vimos con los cardenales. Yo no diría que fue un mal contrato porque en 2011 Albert Pujols era el mejor jugador de la liga. Pero sí diría que los equipos deben tener en cuenta los años de productividad del jugador. Y considero que un contrato de 10 años a los 31 años de edad fue la falla. Por esta razón ya no vemos grandes contratos después de los 30 años. Los grandes contratos que hemos visto por ejemplo Bryce Harper, Manny Machado, Fernando Tatis y Francisco Lindor todos han sido antes de los 30 años. Albert Pujols es un salón de la fama y el mejor bateador de su generación y esa debe ser la forma en que lo debemos recordar. gracias a todos por su sintonía recuerda darle like suscribirte y activar la campanita comenta desde qué país nos estás viendo y pendientes a nuestro canal para más videos estamos publicando videos todas las semanas recuerda dejar tu comentario y también que el deporte merece un espacio en la vida de todos nos vemos en la próxima. ¡Gracias!